Como parte de la celebración del IV Festival de Cortometraje Universitario Premios Sectos 2022 en Guadalajara, se contará con la participación de Yalitza Aparicio, quien fue dominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar en 2020, para impartir un conversatorio sobre actuación a la comunidad de estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos. El coordinador general del festival, Humberto Rosales, compartió que esta edición es la que mayor participación de estudiantes registró. De los 50 proyectos cinematográficos presentados, el jurado seleccionó 12, de los cuales 7 pertenecen a la categoría de ficción y 5 son documentales. Humberto Rosales agregó que en esta ocasión se contó con una mayor participación de mujeres. La selección sí está bastante equitativa, te puedo contar que en ficción tenemos, de los 7 tenemos a 3 directoras, los demás son hombres y en documental tenemos a 2 directoras mujeres, 3 perdón, Fernanda Carreón, Cintia Lecona y María del Rocío Padilla. Entonces la participación de las mujeres está siendo muy fuerte. El premio para los primeros lugares en cada una de las categorías es de 20 mil pesos, mismo que se realizará en las instalaciones del SEC del 2 al 4 de junio. El jurado está conformado por Leonardo García Tessao, quien fue director de la Cineteca Nacional de México, y José Luis García, director de cine mexicano, por mencionar algunos. Para esta cuarta edición, el festival tiene programado conversatorios con personajes reconocidos en el mundo del cine. El primero es el 2 de junio en las instalaciones del SEC con Yalitza Aparicio, que será a puerta cerrada, solo para estudiantes, y para el 3 de junio con el actor mexicano Ianis Guerrero. Otra de las sedes es el Museo Cabañas, ahí se proyectarán los filmes seleccionados, además de la película Los Años Azules de Sofía Gómez Córdoba y Los Lobos de Samuel Kishi. Para los interesados en conocer los detalles de la programación, pueden ingresar a la página web www.ccinematograficos.edu.mx. Con imágenes de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.